Este programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la ANTV. El trato, la comida, el clima. Añádele a eso que más que nunca Colombia, Puerto Rico son muy unidos. Todo eso es bien, bien, bien favorable, además de que es una plaza que consume demasiado la música. Llegó al reggaetón y se adueñó totalmente de nosotros. Vamos a una moda de 20 años. Y una moda no dura 20 años. Las personas que primero llegamos aquí empezamos a entender que es que Colombia en específico, en ese entonces que era solamente Medellín, por decirlo así, estaban bien alimentados y conocían mucho de la música. O sea, yo no puedo hablar de poncho, carril y reggaetón. ¡O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea... Dependiendo de nuestra incompat Gef�venidad. Más allá del clima, la comida o lo querida que es la gente, Medellín es hoy un destino obligado para el que quiere abrirse el camino en la industria del reggaetón. La razón, aquí está bien montado el negocio del flow. Eso es, flow importado, ritmo pegado. Muchos artistas empiezan a decir Colombia es la segunda casa. Pero es que realmente, fuera de verbo, fuera del protocolo de un artista decirlo como por quedar bien con su gente, es que realmente se siente de esa manera. A Medellín llegan músicos de todas partes de la región y muchos de ellos no solo encuentran una buena plaza para presentarse o buena publicidad. También un lugar para vivir. Los vecinos boricuas. Hace tres años, después de la separación de Yaga y Maki, cada cual íbamos a tomar rumbo por separado. Los modelos me habló, pero le modelaba mucho. Pues se me dio esta oportunidad de trabajar acá. Si necesitas reggaetón, dale. Al ver tanta cultura, pues los shows, la gente quería ver reggaetón. Entonces, Puerto Rico es una isla muy pequeña, donde realmente no les pagan tan bien como les pueden pagar cuando tú ya sales y ya eres artista internacional, entre comillas, eres extranjero. Colombia es un país cinco veces lo que es Puerto Rico, entonces hay más oportunidades, muchas cosas, de trabajar y hacer shows, de pegar. Vinieron una nueva camada de artistas de Puerto Rico, productores ejecutivos, a armar equipos de trabajo en Colombia. Nos enseñaron una gran escuela y nos empezaron a enseñar ese modelo de trabajo. En Medellín empezaron a crecer los nichos, los estudios. Los estudios ya no eran tan caseros, sino ya eran más profesionales. Creo que esa es una de las razones laborales para que muchos baricuas quieran estar aquí, radicados, viviendo y trabajando. Yo entendía que aquí se trabajaba demasiado bien con los artistas. Dije, no, voy a hacer mi equipo de trabajo, lo quiero hacer de allá también. Me sorprendió fue cuando directamente llamó Daddy Yankee a nuestra compañía a contratarnos para que fuéramos un marketing manager en el país. Tenemos un catálogo de artistas muy importantes como Daddy Yankee, Nicky Jam, Alexis y Fido, Manuel Turizo, Valentino, Karol G, Kevin Roldán, Andy Rivera. Maki también es otro artista que está en la compañía. Y me enamoré y me quedé. Siento que los boricuas se encontraron en Medellín no solamente una casa, no solamente una región agradable para ellos, sino que vieron una industria que estaban haciendo. Creo que las dos culturas se asemejan mucho y compaginaron demasiado bien. La primera vez que vengo a Medellín, vengo con la noción, vengo con quizás con la idea de que la gente no iba a conocer mi música. Llego acá, veo que la gente se sabe los temas míos de izquierda a derecha. Últimamente el 100% de toda mi música, de todo mi contenido musical y visual se hace aquí en Medellín. Te voy a usar de referencia un tema que salió gracias a los huecos que hay en las calles hacia Manrique. Habíamos cogido un taxi y nos subimos hacia las calles de Manrique y había unos huecos tan increíbles. Y cuando las llantas tocaban el hueco, hacía como que to, ta, ta, to, ta. Y andaba con Saga y yo le dije, Saga. Hey Saga, percusión, percusión. Vamos a hacer algo, pero que tú no le hagas melodía, solamente darle percusión y ya. Y ahí salió un tema que se llama Caliente. Mami, tú me tienes así, calientito así, como tú me tocas, bésame la boca. ¿Quién está detrás de los conciertos de música urbana? ¿Cómo se empezaron a diseñar las primeras estrategias digitales que giran alrededor del flow? ¿Quién viste a los reguetoneros locales? Es que ese negocio es grande y va más allá de lo musical. Hay un personaje que en paz descanse y es icónico para nosotros, es Héctor Camargo. Mi papá, Héctor Camargo. Fue ese primer empresario que confió en el reguetón colombiano y que dijo, bueno, vamos a hacer una unión que se llama Los Bostes del Reguetón. Hacía conciertos desde el año 97, por ese entonces estaba realizando giras a nivel nacional con Vicente y Alejandro Fernández. Bueno, hoy en día encuentras a los artistas del género urbano, hablando específicamente del reguetón, muy amigos. Pero al inicio el borico entró menospreciando al colombiano y Héctor Camargo vio eso. Entonces ya había Camarino con fruta para el artista puertorriqueño, había Camarino con fruta para el artista colombiano. Un día llega mi papá y me dice que lo contactaron de Puerto Rico, que lo buscaron los artistas Héctor y Tito. A todos los países que vamos y llegamos, nosotros llegamos a ponerle alegría. En ese entonces estábamos en el año 2002, yo tenía 10 años y me dice, ¿qué opinas? Vamos a traer a Héctor y Tito. Lo que ahora todo el mundo está escuchando en el colegio, así que hay que traerlo. Se une mi padre y el gurú a trabajar y a traer los conciertos y mientras que mi papá cerraba los negocios, el gurú los promocionaba. Empecé a trabajar con él, entre comillas, pues porque era un niño de 10 años. Y en el año 2003 realiza el evento que todavía creo que no se le olvidaba a nadie, que fue los busters de reggaetón en el Estadio Atanasio Girardot. Fue el primer concierto masivo que se hizo en otra parte del mundo, diferente a Puerto Rico. Mi papá muere en el año 2008, yo tenía 15 años y en el año 2009 cuando me gradué del colegio de bachiller me convierto en el production manager de J Balvin. Cuando alguien llegó por primera vez y nos mostró un gráfico de YouTube, ah, pero es que 10.000 personas son de México, 130.000 son de Perú, o sea, estamos sonando en todos estos lugares y no hemos ido tan. La era digital nos abrió la puerta al mundo y saber dónde están sucediendo las cosas y el público dónde en serio nos quiere ver. El género llegó acá y en un buen momento. ¿Y cómo funciona? Es porque, digo yo, entró la era digital. Pero, oye, pero miro para allá adelante. Tú le puedes llegar a todo el mundo, a todo tipo de personas, a diferentes edades. De hecho, el primer video en YouTube en lograr 100 millones de views fue Te Pintaron Pajaritos, que digamos que ahí se parte en dos la historia del género urbano y de la industria de lo digital. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. La importancia de Te Pintaron Pajaritos en la música urbana colombiana y en general del mundo, es que pudimos ver que por medio de YouTube podíamos trascender esas barreras. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Poco a poco empezamos a migrar a plataformas como YouTube, a plataformas como Google. Pienso que ese fue el pilar del desarrollo del reggaetón a nivel mundial. El desconocimiento del Internet para los artistas lo llevó a que varios amigos me bautizaran como el narco de la red. Verdadero narco de la red. Los lanzamientos musicales los realizábamos ellos entregándome la producción musical ya terminada y yo me encargaba de subirlo a las páginas de piratería, mal llamada piratería, porque de hecho era algo súper autorizado. Estamos hablando 2009, 2010, 2011. Yo tenía 14 años cuando decidí abrir mi primer sitio web. El nombre de mi página fue flowmedellin.com. Blinblineo.net y malianteo.com eran dos sitios web, dos foros web en el cual los artistas boricuas vivían en un proceso muy similar a lo que años más adelante íbamos a vivir en Colombia. Empezamos a ver nosotros desde el otro lado de la música que se podía monetizar este tráfico. Un anécdota de las redes sociales es que fue un pilar para yo componerme en contacto con la factoría y lograr así entablar unos negocios. Estuve una vez en Fredonia y la factoría estaba, iban a realizar un show. Me dicen, ve, te conocemos por las redes sociales, por el Instagram. Al final me puse en contacto con la factoría a través del Instagram y empezamos a realizar giras y negocios acá en Medellín y en otras zonas del país. Teníamos que grabar, ya no te creo, con una artista que se llamaba Karol G. Me cansé de tinte, tu sarcasmo, de tus ignorancias. En mi imagen personal, yo quiero ser yo. No quiero verme como una señora, no quiero verme súper producida, no quiero verme súper elaborada. Me gustan mucho los tenis y siempre los llevo conmigo. En ese momento Karol G apenas estaba descubriendo quién era Karol G. Ya venían momentos transitorios en su carrera muy importantes y yo pienso que ese video marcó una pauta muy, muy, muy importante. Entonces me decía, yo no me pongo un body. ¿Cómo no te vas a poner un body si eres una cantante? Me decían, no, yo no me voy a poner eso. Me decían, no, no, y 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 para mí esa era la pinta. Mil horas como perro. Pero no me cabía en la cabeza que una cantante de reggaetón no se quería vestir como más linda se viera. Finalmente la convenzo y sale este boom de la habitación. Ese amor ya no hay, la culpa la tienes tú. Yo siempre digo, Dike, me quiero ver así, en este video quiero que la gente sienta que hay más de Karol G, que me veo más grande, no sé, no sé, ¿qué podemos lograr? Y él es como que mi superaliado en la moda. Tenemos que tirar a matar. Vamos a, como dice ella, a matar la liga. Mil horas como perro. Yo sabía el reggaetón porque vengo de barrio y para mí fue mucho más fácil digerirlo. Digerir que iba a trabajar con una cantante de reggaetón. Y yo creo que ese fue el éxito de mi carrera en el mundo de los videos, que yo llevé mi estilo personal y este estilo de mis amigos y los supe incorporar al mundo del reggaetón. En el año 2013, hice los 10 años de reggaetón en Colombia. Fue los Busters de Reggaetón 2. Fue como la segunda parte del concierto que hizo mi papá, el primero del estadio. Hice a Dariyanki, Niengo Flow, Arcángel, Coscuyuela, Sayoni Lennox, Nicky Jam. El término del choli es del reggaetón. Es la arena más importante de Puerto Rico. Y digamos que el artista de reggaetón que haga su primer concierto en el choli es porque es como la graduación. Y está listo para ser grande y está listo para el mundo. De ahí surge la idea de el choli se muda a Medellín. Comienzos de 2013, me presentaron a John Frey Marín, CEO y empresario y la cabeza del grupo Capital Music y Entertainment. Cuando me vine para Colombia, porque yo viví en Canadá, teniendo buenos compositores, teniendo unos grandes productores y como las ganas de salir adelante en este proyecto, entonces decidimos venirnos a vivir acá a Medellín y comenzamos con el proyecto Capital Music. Nosotros los artistas que firmamos o tenemos firmados, nosotros nos encargamos de todo el proceso de la carrera del artista. Kevin Roldán, que ahora es un artista muy reconocido. Ronald Quila. El artista colombiano fue un poco, por llamarlo de alguna manera, más ordenado en ese aspecto de industrializar un artista, de manejarle una buena imagen, de hacer una buena gira de medios, de tener un buen management, de tener un equipo de trabajo que hiciera cada parte de lo que significa posicionar a un artista. Decidimos empezar a trabajar la compañía como una división en varios sentidos. El tema musical, Daimel High, Ronald Quila, eran las personas que iban a dirigir todo el desarrollo y todo el color musical que íbamos a vender como Capital Music. Sí, ahorita mismo hay cosas muy fuertes como Bonita, de J Balvin y Jodely Randy. Es una canción compuesta por mí y hecha aquí en Capital Music. A uno le toca irse adaptando el sistema. Por ejemplo, el canal de YouTube de nosotros tiene dos millones de visitas diarias. Es un género que ya está establecido, es un género que ya creó cultura y eso es lo más difícil que un género tiene por lograr, que es crear cultura en los países donde llegue. DJ Poppe y mi persona montamos una barbería aquí en el municipio de Bello. La estrategia era llevar a un artista y en ese momento J Balvin estaba empezando con DJ Poppe dentro de la escena. Entonces decidimos invitar a J Balvin para que viniera a empezar a la inauguración. La cultura de la barbería influye mucho dentro del estilo de vida urbana y el estilo de la pinta. Empecé a motilar a los mismos de la escena, golpe a golpe, a la veitia. Entonces ya empieza otro artista, a decirle a otro artista, ¿sabes quién te motila? Mira a JT. La primera imagen del reggaetón en Medellín fue Daddy Yankee. Y el que hacía reggaetón tenía que tener una imagen del reggaetón. Inclusive ese corte es un block out, pero la gente le decía hacerme el Daddy Yankee. Yo andaba con mi máquina. Entonces vamos para tal evento, JT trae la máquina. Yo me iba preparado a cantar, pero con mi máquina también. Entonces en la casa de J Balvin motilaba a Balvin, después motilaba golpe a golpe. Ese corte es el fade, es el corte que ha sido pues como ícono dentro de la industria de reggaetón en sus inicios. Este corte se llama el pompadour, que anteriormente se llamaba el honguito, ¿cierto? Que es nuevo, pero realmente no es nuevo. Es un corte muy viejo. Una gente lo pide como el Maluma, otra gente lo pide como el de Reikon. Siempre fui muy obsesionado por Daddy Yankee y todos esos puertorriqueños que eran los que estaban trayendo toda esta nueva onda. Daddy Yankee tuvo tanto impacto en ese entonces con Barrio Fino, Los Honrones, todo eso, que lo que él hiciera, pues, entonces ya decían que la camiseta de Daddy Yankee, que la gorra de Daddy Yankee, que la cadena de Daddy Yankee. Yo soy familiar de Reikon. Yo no era cantante, pero yo quería ser parte de toda esta nueva ola que estaba llegando. Entonces, quise tratar de aplicar mis ilustraciones y diseños en la ropa. Me inspiré mucho en una marca de Estados Unidos que hacía eso, se llamaba Miss King. Y para el video de Reikon, señorita, desarrollé mis primeras prendas hechas a mano. Yo como diseñador gráfico, yo quería aportarle, pues, al género y yo empecé haciéndole las carátulas de los CDs a Reikon, a Music y a todos los conocidos que tenía en ese entonces. yo usaba, pues, a los influenciadores, artistas que se pusieran la marca. Entonces, el logo de la marca se empezó a ver por ahí en fotos y cosas así y la gente se empezó a preguntar eso qué es, quién lo hace. Ya para enfocarme más en el legado que dejó mi padre y enfocarme más en la organización de eventos propios y en Medellín y en Colombia. decido y pienso y sueño con ser el productor de eventos y el empresario de eventos insignia en reggaetón. En el Choli se muda a Medellín, los Reyes del Trap que fue Arcángel y Balbón y con Zion y Lennox y sus invitados digamos que se está logrando. El género urbano como tal, yo creo que ya no es una moda, yo creo que eso sigue evolucionando y antes cada vez es mucho más fuerte. Ahora en día la letra es bonita, los cortes son más caballerosos, las pintas son más pasionistas. Evoluciona el reggaetón, evoluciona la barbería, evolucionan los cortes. Lo que pasa es que la evolución viene en el momento en el que el reggaetón se vuelve tan global, en el que empieza a tener una aceptación tan grande en América Latina en el resto del mundo que se dan cuenta que en Europa también los escuchan y eso viene de la mano de fenómenos como Daddy Yankee, J Balvin y Maluma. Los reggaetoneros ya no son de acá. Los reggaetoneros ya no son reggaetoneros. El flow de Mackie es un flow bien raperizado, bien latino. Yo tengo una combinación de Jamaica con salsa, con salsa de Puerto Rico. Eso es el flow de Mackie. El reggaeton entra o por las manos, o por el corazón o por los pies, digo yo. Cuando llegamos a Estados Unidos, por ejemplo, a New York, no nos entendían, no conocían lo que estábamos hablando ni no entendían qué clase de música era. Pero es una música que desde que tú la oyes te hace bailar como quieras, pues entonces es una música alegre. O te entra por el corazón o por los pies, el que no nos entiende como quiera se goza el reggaeton. Ese ADN propio de cada uno, ese sabor, esa magia, ese flow, tiene casa propia en Medellín. Y esta es la serie documental que recoge gran parte de su historia en la ciudad. Eso es Flow importado, ritmo pegado. Desde el fin de la ciudad. ¡Gracias! Todo lo que se ha convertido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Este programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la ANTV.